¡Ahí se me gustó! Cuando todo lo que tuve te lo daba ¿Qué tristeza no teniste aquí al amor? Con la plata nadie le ha comprado nada Si supieras que ahora estoy de lo mejor Y a qué cambio ya te ven descontinuada Si supieras que ahora estoy mucho mejor Y a qué cambio ya te ven descontinuada Te di lo que pude y nunca lograste deshacer condición Mientras que tú sufres verás que yo sigo hiriéndome tú Así pasa siempre que al nombre vendré a una linda mujer Con bien su belleza y después se da cuenta que es puro interés Con bien su belleza y después se da cuenta que es puro interés Ay, el dolor, el dolor Ay, Darío, Darío, que nega lo dejaste, Darío Ay, ay, ay ¿Qué dijiste ya este pobre se acabó? Cuando más de mi dinero no quedaba ¿Qué pensaste que a alguien le aplaudió? Cuando todo lo que tuve te lo daba Qué tristeza porque te dice que al amor Por la plata nadie le ha comprado nada Si supieras que ahora estoy mucho mejor Y a qué cambio ya te ven descontinuada Si supieras que ahora estoy mucho mejor Y a qué cambio ya te ven descontinuada Te di lo que pude y nunca lograste saciar condición Mientras que tú sufres verás que yo sigo hiriéndome tú Así pasa siempre que al nombre vendré a una linda mujer Con bien su belleza y después se da cuenta que es puro interés Con vida en su belleza y después se da cuenta que es puro interés ¡Gracias por ver el video!